El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 168 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector noroeste. También se registraron 367 minutos de tremor de baja y mediana amplitud. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, además de que el cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.